Dmitry Mikhailovich Kharbyshev fue un gran fortificador ruso y soviético, uno de los grandes científicos soviéticos e ingeniero militar. En su vida participó en nada menos que en cinco guerras, desde el imperio ruso, pasando por la segunda guerra mundial hasta su terrible final. Comencemos con su destacable vida. Dmitry Mikhailovich Kharbyshev nació el 14 de octubre de 1880 en Omsk en una familia de un oficial militar zarista. Sus orígenes se remontan a las familias cosacas que el imperio ruso utilizó para la conquista del este. Dmitry, cuando pequeño, soñó con ser médico, aunque sus amigos de toda la vida, recuerdan cómo en los helados inviernos bajo su mando, construían grandes fortalezas de nieve y madera para jugar. Aprendió a hablar además de ruso, tártaro, francés y alemán. Su sueño de ser doctor se disipó cuando continuó con el legado de su familia y se graduó del Cuerpo de Cadetes de Siberia en 1898. Luego, en la Escuela de Ingeniería Militar Nikolaev en San Petersburgo en 1900. Estuvo en el servicio militar desde 1898. Con el rango de segundo teniente, fue designado para servir como comandante de compañía en el primer batallón de zapadores de Siberia Oriental, que estaba estacionado en Manchuria, entonces cerca de Vladivostok. Entre los años de 1904 y 1905 participó en la guerra ruso-japonesa. Como parte de su batallón se dedicó a fortalecer posiciones, establecer medios de comunicación y construir puentes. Participó en la batalla de Mugden. Fue condecorado por su participación de esta. Por toda su distinción en la guerra ruso-japonesa, recibió cinco órdenes como recompensa. La de San Vladimir de cuarto grado, la de San Staliznao de segundo y tercer grado, así como la de Santa Ana de tercero y cuarto grado. En 1905 fue trasladado a Nikolsk-Uzurriesk, donde comandó una compañía de zapadores. En el año de 1906, por agitación entre soldados por motivos de la revolución, fue llevado a juicio por la Sociedad de Oficiales y dado de baja. Luego vivió en Vladivostok, donde se dedicaba al trabajo por dibujo para publicidad. Cabe recalcar que su hermano mayor, Vladimir, murió asesinado por el Estado cuando participó en la Revolución de 1905. En el año de 1907, Dmitry fue aceptado nuevamente en el servicio militar como comandante de compañía de un batallón especial de zapadores, que se formó para dar servicio a las fortificaciones de Vladivostok. En el otoño de 1908, ingresó a la Academia de Ingeniería Militar Nikola F. en San Petersburgo nuevamente para estudios superiores. Después de graduarse en el año de 1911, por su excelente éxito en investigaciones, fue ascendido a capitán y recibió el rango de ingeniero militar. Karbyshev fue enviado a la ciudad de Breslivosk para participar en la construcción de los fuertes de la fortaleza de Brest. Durante la Primera Guerra Mundial, desde 1914, estuvo en el ejército en el frente sudoeste, donde supervisó trabajos de ingeniería. Fue participante de la Batalla de Galicia en 1914 y del avance Brusilov en 1916. Resultó herido. Por su valor demostrado en combate, fue ascendido a teniente coronel y condecorado con el grado de la Orden de Santa Ana de Segunda Clase. Desde los primeros días del establecimiento del poder revolucionario y luego el soviético, Karbyshev, se unió a las fuerzas del cambio. Desde diciembre de 1917, fue ingeniero de destacamento del regimiento de la Guardia Roja Mogilev-Podolshky. De marzo a agosto de 1918, fue ingeniero de la Junta de Ingeniería de Defensa del Estado. Desde 1918 a 1920, fue jefe de ingenieros del V Ejército del Frente Oriental. Luego, dirigió la construcción de las fortificaciones de Zimbursk, Samara, Staratov, Chelyanbysk, Sutloust, Troysk y Kurgan. Brindó capacitación e ingeniería para el asalto a Perekop y las posiciones de Chongar. Continuó su carrera militar con cargos importantes durante la guerra civil rusa. De 1923 a 1926, Karbyshev se desempeñó como presidente del Comité de Ingeniería de la Dirección General de Ingeniería Militar del Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos. Al mismo tiempo, supervisó el trabajo de todas las academias militares del Ejército Rojo en Ingeniería Militar. A fines de la década de 1930, Dmitry Karbyshev era ya considerado uno de los especialistas más destacados en el campo de la ingeniería militar, no solo en la Unión Soviética, sino también en todo el mundo. En 1936 fue transferido a la Academia del Estado Mayor General del Ejército Rojo, al puesto de subjefe del Departamento de Tácticas de Formaciones Superiores para Tropas de Ingeniería. Tuvo la increíble suerte de salvarse de las purgas de Stalin. Publicó más de 100 artículos científicos sobre ingeniería militar e historia militar. Sus artículos y manuales sobre la teoría del apoyo de ingeniería para el combate y las operaciones. Las tácticas de las tropas de ingeniería fueron los principales materiales para el entrenamiento de los comandantes del Ejército Rojo en los años anteriores a la guerra. Durante la guerra soviético-finlandesa entre los años de 1939 y 1940 estuvo activo en la campaña. Realizó personalmente el reconocimiento de las posiciones finlandesas en el Istmo de Karelia. Las propuestas y recomendaciones de Karbyshev para romper la línea Mannerheim se utilizaron con éxito en el frente noreste. En 1940, Dmitry Karbyshev recibió el rango de teniente general de las tropas de ingeniería y en vísperas de la guerra en febrero de 1941 recibió un doctorado en ciencias militares. A fines de mayo de 1941, Karbyshev fue enviado al Distrito Militar de la Frontera Este de la Unión Soviética para inspeccionar la región fortificada de Grodno desde el comienzo de la guerra en el frente oriental. Estuvo activo. En agosto de 1941, mientras intentaba escapar del cerco con un grupo de combatientes y comandantes del décimo ejército durante el cruce del Dnieper cerca del pueblo de Dobreika, a 15 kilómetros al norte de Mogilev, Karbyshev, después de ser herido gravemente por disparos, quedó conmocionado e inconsciente y fue hecho prisionero. Por su larguísimo historial de servicio, experiencia y reputación como ingeniero militar, aunado a sus conocimientos profundos sobre las estructuras defensivas de la Unión Soviética, se le ofreció varias veces la oportunidad de colaborar con la Wehrmacht, oferta a la que se negó una vez rotundamente diciendo, con la patria no se negocia. Después de la guerra se logró recuperar el último informe que se hizo sobre él al tratar de persuadirlo para colaborar durante dos años. Este fortificador soviético resultó ser fanáticamente devoto a la idea de fidelidad al deber militar y patriotismo. Karbyshev puede considerarse inútil en el sentido de ser utilizado por nosotros como especialista en ingeniería militar. Jimmy Trey fue recluido en varios campos de concentración durante toda la guerra, siendo parte activa de la resistencia dentro de estos. A mediados de febrero de 1945, fue enviado al campo de concentración de Mauthausen en Austria. En la noche del 18 de febrero de 1945, en la que se alcanzó la temperatura de menos 12 grados bajo cero, junto con otros 500 prisioneros, Jimmy Trey Karbyshev, después de brutales torturas, en medio de la noche fue desnudado y rociado con agua fría. Tuvo una muerte terrible por hipotermia. Su cuerpo luego fue incinerado y reducido a cenizas. El 16 de agosto de 1946, Jimmy Trey Karbyshev recibió póstumamente el título de héroe de la Unión Soviética y fue condecorado con la orden de Lenin. Recibió también las órdenes soviéticas de la bandera roja y la estrella roja. El 28 de febrero de 1948, en el lugar de su muerte en el territorio del antiguo campo de concentración de Mauthausen, se construyó un monumento y una placa conmemorativa con la inscripción. A Jimmy Trey Karbyshev, científico, guerrero, comunista, su vida y muerte fueron una proeza en nombre de la vida. Para la memoria soviética y actualmente rusa, la figura de Karbyshev representa el espíritu de un destacado luchador por su tierra y su pueblo, ya sea desde los tiempos del zarismo y la posterior revolución hasta sus últimas consecuencias en la que ellos llaman la gran guerra patriótica. Un destacado ingeniero militar y científico soviético está inmortalizado en los nombres de equipos militares, instituciones educativas, barcos y estaciones de tren, calles y bulevares de muchas ciudades. En el año 2019, el aeropuerto internacional de OMS Central recibió el nombre del general, Jimmy Trey Karbyshev. Sin duda, la historia de Jimmy Trey Karbyshev no deja de ser impresionante y trágica. Muy pronto volveremos con más historias no tan conocidas del Frente Oriental. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mi redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ... ... ...